¡Venga, vamos, Pani! ¡Venga, vamos, Pani! ¡Venga, vamos, Pani! Bueno, pues la verdad que lo que más me gustaba era que se había creado una pequeña familia entre la gente que venía y mis compañeros y la verdad que era muy divertido poder escuchar los que hay todas las piezas. Una palabra, ilusión, yo creo. Bueno, pues la verdad que tras estas semanas he estado sacando unos discos para el tío de la Tayaan y, bueno, realmente he preparado, tampoco hay gran cosa, pero he conocido de los discos que más se me gustaban para mí. Y, bueno, pues ya veremos cómo van cayendo y a ver cómo nos conoce la gente. Bueno, pues nada, deciros que ya solo quedan dos días para la fiesta, que es este miércoles, día 10. Y, nada, que hay muchas ganas y que espero poder verlos todos allí. Un saludo a DJ Reca. 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 Un saludo a DJ Reca.